Bueno, muy buenas tardes, muy honrado y muy feliz de estar acá. Estoy abrazando el sufrimiento que decía la rectora de este 2.0, pero supongo que será un crecimiento personal que el Señor me tiene prometido hacia futuro. Esta es la segunda ceremonia del día y en la mañana tuve el honor de recibir de manos de la rectora este grado honorífico que me compromete a seguir apoyando y seguir trabajando por el desarrollo de la Universidad de los Andes. Quisiera saludar muy especialmente a la rectora Raquel Bernal, al ex rector de la Universidad de los Andes, Pablo Navas, miembro del Consejo Superior, a la doctora Silvia Caro, a la doctora Jimena Hurtado, al doctor Mauricio Oliveira, a todos los miembros del Consejo Académico, decanos, decanas, al doctor Fernando Vargas Massa, presidente de la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes, a la señorita Carol Navarro Saavedra, graduanda de los programas de Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos y oradora en esta ceremonia. Queridos graduandos, queridas graduandas, profesores, invitados especiales, familiares, señoras, señores, amigos de nuestros graduandos. En primer lugar, quisiera agradecer, por supuesto, el honor que significa para mí la invitación que he recibido para dirigirme a ustedes en esta ceremonia de grado académico, en donde junto con la entrega de sus títulos y certificados, se van a entregar también reconocimientos docentes. Agradezco a la Universidad de los Andes, a la persona de su rectora, profesora Raquel Bernal, esta importante distinción que me compromete a seguir aportando al crecimiento y desarrollo de la institución. Los felicito a ustedes, graduados y graduadas, quienes después de años de esfuerzo, compromiso y dedicación reciben este grado académico que certifica un conocimiento que va a ser puesto al servicio de la sociedad y en especial de los grupos más desposeídos que requieren de nuestra entrega. Este es un día único e inolvidable. Queremos que lo disfruten y atesoren junto a sus familiares y seres queridos. A continuación, en los próximos minutos, quisiera abordar tres temas que me parecen de relevancia en esta ceremonia y que creo en su ejercicio profesional y desarrollo académico futuro van a poder desarrollar. El primero de todos es la interdisciplina. Muchos de ustedes van a desarrollarse en áreas quizás complementarias o diferentes a las que han estudiado directamente en sus carreras de pregrado. Y es importante tener un concepto del valor de la interdisciplina. Es así como el conocimiento que se busca y se logra en las universidades es cada vez más amplio, más complejo, más completo e interdisciplinario. Es un conocimiento que se va creando cada vez con más frecuencia en las fronteras disciplinarias, en el lugar en que termina una y comienza la otra. El problema actual y, por supuesto, la gran oportunidad es que los límites entre ellas tiendan a desaparecer. Esto se desarrolla de manera innovadora con programas docentes, en el caso nuestro, el college de la universidad, y también con estudios de posgrado, magisterio y doctorado con fuerte base interdisciplinaria. El enfoque conjunto de las disciplinas permite, entonces, una mirada más profunda a temas complejos en donde el aporte de variados ángulos ilumina la discusión, la pobreza, la energía, la vivienda. Son temas muy complejos que requieren una mirada interdisciplinaria. Así, cada vez más, los académicos se asocian libremente en grupos de trabajo que aportan diferentes miradas a un problema. Todas estas miradas son muy valiosas y entregan una visión desde las distintas aristas. Y organizadas en centros interdisciplinarios, estas investigaciones, en muchos casos, se transfieren al aportar soluciones innovadoras y permiten, entonces, potenciar emprendimientos que jueguen un rol clave en el desarrollo del país. En un proyecto educativo moderno, debemos abordar temas que incluyan la interacción de varias disciplinas, como, por ejemplo, biólogos trabajando con ingenieros y médicos para dar una respuesta a los desafíos de la bioingeniería. Periodistas interactuando con sociólogos e ingenieros para entender, de manera más cabal, el impacto de las redes sociales. Son ejemplos. Este enfoque es de la mayor importancia en la misión de educar el corazón de los jóvenes, para que desarrollen en libertad su propio proyecto transformador, que es la educación. Las universidades permiten ser el lugar de experimentación de los jóvenes para poder enfrentar de mejor forma el mundo y las instituciones de educación superior requerimos preparar de modo adecuado ese camino. En este sentido, las mejores universidades están llamadas a ser verdaderos laboratorios de la sociedad para crear un nuevo conocimiento y educar en él a las nuevas generaciones. El enfoque, el análisis interdisciplinario de las diferentes temáticas aportan a una forma de enseñanza que va a ser muy valiosa en la formación personal y profesional de ustedes, los estudiantes que se gradúan. La interdisciplina en la universidad, entonces, nos enseña y prepara a enfrentar un mundo de manera compleja, matizada y real, a poder implementar y perfeccionar este modelo va a poder, entonces, ser una realidad y va a depender de cada uno de nosotros. El segundo aspecto que quiero mencionar es la internacionalización a la cual ustedes se enfrentan y se van a seguir enfrentando. En un mundo global, las universidades necesitan potenciar sus relaciones internacionales para avanzar en el desarrollo y en su compromiso con el país. Se requieren proyectos de desarrollo que aspiren a la excelencia, lo que supone contar con socios estratégicos internacionales. Este desarrollo va a depender de la formación integral de todas estas personas. Y para alcanzar este desarrollo armónico que pueda ser competitivo y ejercer un liderazgo a nivel regional y mundial en áreas determinadas, se debe contar con profesionales de excelencia, que sean cultos, abiertos al mundo, con redes internacionales, con buena formación académica y, de manera especial, con una pirada país de largo plazo. Es así como el proyecto de internacionalización debe necesariamente incluir a los estudiantes, a los profesores, a los profesionales de la gestión y, en forma muy especial, la presencia de proyectos colaborativos de investigación y creación de nuevo conocimiento. Los estudiantes internacionales generan un ambiente intercultural de excepción en las aulas. Cuando ustedes van a nuestra universidad, nos alegramos por eso, porque nos crea un nuevo ambiente de convivencia universitaria. Así se crea la oportunidad de conocer diferentes opiniones y miradas de una variedad de países del mundo. El intercambio de quienes están en formación significa, entonces, una experiencia única que los marca de manera positiva en sus vidas. Les estimula su rendimiento académico. Una vez que vuelven a sus países, y les otorga, entonces, herramientas para una adecuada inserción laboral. Quiero poner, como por ejemplo, el perfeccionamiento de un segundo idioma, futuras redes laborales, mayor facilidad de adaptación a situaciones nuevas, mayor integración cultural, entre otros beneficios. En nuestro caso, la internacionalización de la Universidad Católica ha sido enfocada con mucha seriedad. Hoy día, el intercambio de estudiantes internacionales, recibimos cada año más de 1.800 estudiantes de cerca de 50 países, lo que nos ubica en un lugar de liderazgo nacional indiscutido. Así también, las universidades se enriquecen con la contratación de profesores y profesoras de diferentes universidades que ven un lugar para su desarrollo personal y académico. En nuestro caso, los profesores extranjeros contratados se acercan al 15% del total de los docentes con dedicación completa. E incluso en algunas unidades académicas pueden alcanzar hasta un 35% del total, como por ejemplo en astronomía. En cuanto a la investigación, los trabajos conjuntos nos permiten estar en la frontera del conocimiento, aportando nuestras ventajas comparativas, la calidad de nuestra ciencia y las particularidades de nuestra cultura. En el caso de los proyectos de investigación, en nuestra universidad van en alza sostenida con publicaciones indexadas en que más de un 40% de ellas incorporan a profesores de universidades internacionales. Así, la presencia de nuestros países en el exterior debe incluir un fuerte protagonismo de nuestras universidades. No hay país desarrollado que no tenga buenas universidades de calidad internacional. De esta manera vamos a poder proyectar mejor cultura, mayor conocimiento, asegurando la participación del país en la frontera de la creación a nivel internacional. La formación de nuestros científicos y profesionales debe ser de la máxima calidad y ciertamente una mirada abierta al mundo lo facilita. Entonces es responsabilidad nuestra, de todos los que estamos hoy día acá, y no podemos dejar pasar esta oportunidad. Por último, quisiera hablar de la tríada, una alianza conformada por la Universidad de los Andes, por el Tecnológico de Monterrey y por nuestra Universidad Católica en Chile, que se ha consolidado con la labor desarrollada en sus seis años de vida, que ya suma más de 90 iniciativas y proyectos conjuntos y en los que en su última reunión anual en el TEC se abordaron temáticas como inteligencia artificial, patrimonio cultural, sustentabilidad, cambio climático, entre otros. Esta fue una iniciativa del rector Pablo Navas hace más de seis años, que hoy día está aquí en la testera, y una iniciativa que ha sido liderada y conducida desde la Universidad de los Andes de manera muy, muy destacada por la rectora Raquel Bernal en los últimos años. En un contexto regional de apremiantes desafíos como la inestabilidad política, el deterioro de las instituciones democráticas, la pobreza y desigualdad, la corrupción, la violencia e inseguridad, entre otros, esta alianza busca impulsar iniciativas creativas de diálogo y colaboración, compartir experiencias, sumar capacidades y encontrar caminos de futuro para el desarrollo de América Latina. La triada busca convertirse en un modelo de colaboración efectiva multidimensional promoviendo la innovación educativa, la participación cívica y la integración regional. Hoy día, en total, hay más de 200 profesores, investigadoras, profesionales, quienes se encuentran trabajando en las más de 90 iniciativas y proyectos conjuntos, en áreas como arquitectura, arte y diseño, actividades estudiantiles, ciencias sociales, diversidad, ética, emprendimiento, filantropía, innovación educativa, medicina, entre otros. Todas estas colaboraciones se plasman hoy en investigación y programas académicos conjuntos, cursos ofrecidos en alianza, seminarios, intercambios y diversas modalidades de foros compartidos. Hay proyectos de magíster conjunto en vista. La triada es una alianza imprescindible para abordar desafíos, innovar e impactar a la sociedad a través de la formación de personas. La investigación, el cuidado del patrimonio, el empuje de políticas públicas de valorización transversal en América Latina. Asimismo, se está trabajando desde los inicios de la triada en la primera infancia, un momento tan importante en la formación de todas las personas. Un fruto muy concreto de este trabajo es el certificado en políticas de primera infancia, que busca formar líderes especializados en políticas de primera infancia que sean capaces de contribuir al fortalecimiento de sistemas efectivos en la región. En resumen, la triada ha sido una alianza fructífera que ha permitido estrechar y ampliar los vínculos entre tres grandes instituciones. Con una mirada de futuro, es importante destacar su proceso de madurez. Se han definido algunos desafíos, como generar más espacios de encuentro entre estudiantes y profesores, impulsar la modalidad de todos los estamentos, a la par del desarrollo de planes de mitigación y compensación de la huella de carbono, temas estratégicos como sustentabilidad, cuidados sustentables, entre otros. Hemos aprendido mucho de la Universidad de los Andes en términos de la gestión, en términos de la sustentabilidad y en términos de la mirada de futuro del cambio climático. Todos estos son algunos puntos relevantes del diario de trabajo universitario que quería compartir con ustedes. Interdisciplina, internacionalización, iniciativas que desde la Universidad de los Andes han surgido en la región y que las universidades nos hemos sumado para poder colaborar y desarrollar la tarea universitaria en conjunto. Quisiera invitarlos a desarrollar esta interdisciplina en su futuro, a ser cada vez más internacionales para apoyar al país, al sistema universitario, a su alma mater, que es la Universidad de los Andes, la cual sigue creciendo y desarrollándose en América Latina. Muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por este grado académico, gracias rectora, gracias a toda la comunidad de Uniandes y lo único que espero es que al llegar a mi asiento no sea un 3-0. Gracias. Aplausos